El verdadero punto panorámico de Bariloche Camino a Colonia, Suiza Vista de todos los lagos Vista del Liao Liao Ahí tenemos un cóndor El vuelo de los cóndores Y ese pájaro, no me acuerdo cómo se llama Qué cosa linda, Chico Qué va Papá, qué cosa linda Qué cosa linda